La laicidad del Estado debe prevalecer a toda costa, y creo que cualquier intención en contrario, no creo que en un México como el que vivimos hoy tuviera ni razón de ser, ni viabilidad en ningún sentido. Entonces, no viene el caso una reforma al tercero constitucional porque no se trata de eso. Y por otro lado, también se menciona sobre la libertad de conciencia. Esto precisamente es para proteger el proceso racional de las personas, es decir, protege el fuero interno de la persona, que es inviolable. En términos coloquiales podríamos decir que es formarse un juicio propio y los instrumentos internacionales reconocen la libertad de pensamiento, conciencia y religión.